Hola, aquí le traemos una gran partida de Borjelavivkov contra Jan Thiemann en el torneo de Amsterdam IBM en 1964. Destroza la lequina. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde los Tudios Chestur una nueva miniatura inmortal. Esta vez una partida del torneo jugado en 1974 en Amsterdam, el Amsterdam IBM. Con blancas Borjelavivkov y con negra Jan Thiemann. Y vamos a ver una gran partida y forma de jugar contra la defensa de la equina. E4 juega Ivkov, caballo F6, E5, caballo D5. Y vamos a entrar en la defensa de la equina en la variante de los cuatro peones. D6, C4, caballo B6, F4, alfil F5, caballo C3, E6, caballo F3. Peón por peón, F por E5. Alfil B4. Aquí mostramos una vieja variante. Esta movida era muy popular en los 70. El tema es que esta movida es viable cuando las blancas tienen alfil acá en E3. Ahí es viable. Con la jugada de las negras, las blancas pueden ahorrarse este tiempo y lanzar un feroe ataque sacrificando el peón de D. Y por eso Ivkov juega alfil D3. Buena. Este plan se ha jugado antes. Había habido partidas con esta variante. Pero el tema es que esta partida en particular sepultó el alfil B4 de las negras. Desapareció de la... Al menos de los torneos de élite. Otra variante podría haber sido alfil G5. Dama D7. Dama B3. Dama A4. Alfil E2. Y aquí las blancas tienen la ventaja de apertura solamente. Pero alfil D3 es más interesante. Alfil por alfil juega Timan. La otra opción es jugar C5. Y después de alfil G5. Dama D7. Alfil por F5. Peón por peón. Caballo por peón. Peón por alfil. Caballo por peón. Alfil por caballo. Y de todos modos esta línea le da una fuerte iniciativa a las blancas. Ahora viene B por C3. Ojo que no es llegar y jugar Dada por caballo, ¿no? Porque le dan mata acá. ¿Cierto? Pero Timan jugó alfil por alfil. Dama por alfil. C5. Pegando en el peón en D4. Forzando al cambio o al avance. ¿Cierto? La otra opción es jugar caballo C6. Enroque corto. Dama D7. Con la idea de enrocar largo. O por lo menos tener la opción de jugar en el lado que sea más conveniente. Alfil F4. Enroque largo. Torre A de 1. Rey de 8. A3. Alfil por caballo. Y después de peón por alfil. Las blancas tienen un juego tranquilo y tienen la ventaja. Tienen un buen centro peones. ¿Cierto? Tienen ventaja. Y espacio en el flanco. Rey. Tienen el control de la columna F. Pero hay que jugar la partida. C5 entonces jugó Timan. Y aquí Ivko juega enroque corto. Peón por peón. Creo que estamos hablando en antes, ¿no? Caballo E4. Interesante. Ahora las blancas tienen dos amenazas. Este caballo. A G5. O también pueden jugar C5. Ahí. Seguido de caballo D6. Y el blanco queda tiki-taka. Así que buena jugada caballo E4. Y aquí Timan juega caballo C y D7. Es como antinatural, ¿no? Uno pensaría, ¿por qué no jugó el otro caballo? Bueno, si juega el otro caballo. Se jugaría caballo FG5. Pegando aquí en F7 entre el caballo y la torre. Si eventualmente se jugara en vez de caballo G5. Se juega A3. Puede venir caballo C5. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Caballo G5. De todos modos, tira otro caballo. Torre F8. Caballo por peón. Y la posición de la nera es horrible, ¿no? Por eso juega caballo FG5. Esa es la otra opción de las blancas. Caballo por peón. Dama G3. Caballo BD7. Alfil F4. Pegando doblemente al caballo D5. D3. Alfil por caballo. Caballo por alfil. Dama por caballo. Y la nera quedan pésimo. Y la nera quedan pésimo. Si eventualmente enrode corto. Caballo por peón. Torre por caballo. Torre por torre. Rey por torre. Caballo G5. Rey G6. Caballo por peón. Terrible. Y si eventualmente Dama F6. Y aquí las blancas pueden jugar tranquilamente. Dama E4. Jaque. Y quedan tranquilas. Y están más activas. El blanco amenaza mucho. Por eso hay que jugar caballo C a D7. Y aquí entonces. Ivkov igual sacrifica el peón. Juega caballo FG5. Buena movida. En vez de defender el peón. Sacrifica otro. Pero está compensado por ataque. Bien valorado por Ivkov. Caballo por peón. Juega Timan. Se lo comió. Se tentó. Murió goloso. Torre F8. Era la opción. Caballo por peón. Caballo C6. Dama G3. Dama B6. Dama por peón. Enroque largo. Caballo por torre. Alfil por caballo. ¿Y cómo queda el blanco acá? Después de Dama por peón. Eventualmente puede venir de 3 jaque. ¿Cierto? Jaque de la mitad. Pero la blanca tiene iniciativa. Y está mejor. Así que. Jugó caballo por E5 Timan. Se comió el peón. Cuando usted no ve algo. Cómase nomás. Por último. Si muere, muere lleno. Dama G3. Buena movida. Pegándole al caballo. Obvio. Pero también amenaza otras cositas. Caballo BD7. Forzada. Única. Si eventualmente caballo B6. Haga una pausa y encuentra el golpe. Para que vea lo frágil de la posición negra. Caballo por E6. Buena. Y si peón por caballo. Dama por Dama por Dama por peón. Está tocando a la torre. Se le cae todo al negro. Así que tiene que jugar caballo BD7. Forzado. Y ahora. Alfil F4. Buena. Tocando el punto D5 con el alfil y la Dama. Ahora. Cuando el caballo de E5 retroceda. Las blancas van a entrar en F7. La posición de la negra se derrumba. Colapsa. Y aquí. Timan juega Dama B6. Defensa táctica. Las negra aquí están gastando sus últimos cartuchos. Pero no les sirve de mucho. Una opción podría haber sido. Por ejemplo. Si Dama A5. A3. Alfil E7. B4. Y las blancas están. Tiki Taka. Otra opción. Puede haber sido enrocarse. Pero si se enrocaban. Alfil por caballo. Caballo por. Alfil. Que fracasa. Porque acá hay una jugada buenísima de nuevo. Caballo F6. Jaque. Buenísima. Rey H8. Caballo F por H7. Increíble. Y después está pasando la Dama para la columna H. Así que ojo. Y la otra opción era jugar alfil E7. Pero aquí venía alfil por caballo. Caballo por alfil. Dama por caballo. Enroque corto. Torre F3. Dama B8. Caballo por F7. Dama por dama. Y después de caballo por dama. Las blancas tienen una posición tranquila. Y ventajosa. Impresionante. Pero Tima jugó dama B6. Y acá. Ivko juega tranquila. Alfil por caballo. Se come la pieza. F6. Y aquí Ivko se manda una movida bonita. ¿No? Juega alfil D6. Buena. Amenaza al alfil. No se lo pueden comer. Porque está el caballo defendiendo al alfil. En D6. Y da jaque. C5 también es una buena alternativa. Bueno. Pero Ivko prefirió alfil D6. Y después de alfil D6. Bueno. Tima. F por G5. Se come el caballo. Alfil por alfil. Dama por alfil. Caballo D6. Hacke. El principio delfil para negras. Rey E7. Ojo. Que Rey D8 no sirve. Por caballo F7. Haca el Rey. Y se cae la torre. Y aparte la torre se va limpia. Ojo. Por eso juega Rey E7, Timan. Y aquí le juegan torre F7. Uy. Qué dolorosa movida. Cómo entró la torre hasta adentro. El fondo. Rey D8. Dama por peón. Hacke. Uy. Esto ya es... Tortura. Rey C7. Caballo B5. Buena. Hacke. Rey C8. Torre AF1 juega a Kivkov. Se está amenazando torre por caballo. Y también se está amenazando a 3. O sea. El blanco juega a piachere. Lo que juega gana. Impresionante. Se podría haber intentado por ejemplo torre D1. A6. Torre por caballo. Peón por caballo. Dama por G7. Pero ya tengo torre y dama en la séptima fila. Y eso es siempre mortal. Así que jugó torre AF1. Kivkov. Y aquí Timan juega B6. Que es mala, ¿no? Desesperadamente de haber jugado dama C5. Para cambiar dama. Dama por dama. Caballo por dama. Torre C7. Hacke. Rey D8. Torre por caballo. Ya tengo pieza de ventaja. Torre C8. Caballo por peón. Torre por torre. Caballo por peón. Hacke. ¿Cierto? Y se cae a torre. Y quedó con pieza y peón de ventaja. O sea, la blanca con ventaja excesiva. Pero jugó B6 Timan. Y acá. Hibkov no lo perdona, ¿no? Le juega torre por caballo. Buenísima. Le limpia la calle. Y la casa también. Rey por torre. Y después de dama por peón. Hacke. Timan abandonó. Lo destrozaron. Si eventualmente dama E7. Viene torre F7. Clavando a dama. Torre H8. Para defender. Dama D4. Juego de piernas de las blancas. Rey C8. Torre por dama. Torre por torre. Dama E4. Rey B8. Pero ya esto es terrible. ¿Cierto? Nada que hacer. Así que después de dama por peón. Timan abandonó. Yvkov lo pasó por encima. Su alequine quedó en el camino destrozada. Gran partida de Yvkov. Espero que haya aprendido las variantes. Las líneas. Así que no juega alfil F4. Sé que no está alfil E3. Ojo. Es una buena elección. Espero que les haya gustado la partida. Dejen sus comentarios. Suscríbanse al canal. Apreten la campanita. Si se ha apoyado Hestur. Bueno, ahí está el enlace en la descripción. Y nos estamos viendo en alguna otra miniatura inmortal. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video